Lost Media que no debe ser encontrado, Tristín Chubok Tristín Chubok era una mujer de 29 años, una mujer muy deprimida, pero era alguien talentosa, se había graduado de varias universidades, tuvo varios trabajos hasta que llegó su trabajo definitivo. A ella le habían estripado un ovario, y una vez intentó suicidar con unas pastas pero no lo logró, y ya casi iba a cumplir 30 y todavía era virgen, ella estaba enamorada de un compañero del trabajo. Pero su compañero ya tenía novia, hasta que ella tuvo la decisión, el único que sabía era el camarógrafo. Manteniéndonos con la política de WZR, Inténtalo, tienes que arreglarlo. Y completa noticia de reportes locales sangriendos y con tripas, el Canal 30 les presentará lo que se cree que es algo nuevo para la televisión. A todo color, un exclusivo reportaje de un intento de suicidio.